Buenas noches y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión les voy a enseñar a centrar verticalmente un texto respecto a su elemento contenedor. Por ejemplo, aquí he tenido que alinear este texto de forma vertical respecto al elemento padre. El detalle con esto es que este texto ahorita es muestra. Cuando se entregue el texto final puede ser de la misma longitud o puede ser más largo o más corto. Entonces tenemos que ver una forma en la que el texto esté alineado verticalmente siempre sin importar cuál sea la longitud o el tamaño de fuente del texto. Más abajo hice un efecto interesante con esos cuatro bloques y cuando yo me acerco sucede esto. Y como ven también el texto que aparece está centrado verticalmente. Vamos a comenzar. Tengo acá el archivo alinearvertical.html y el archivo estilos.css. Voy a trabajar con estos dos archivos. En el archivo html solamente voy a escribir los elementos con los que voy a trabajar. No voy a escribir toda la estructura html. Obviamente, si trabajas en un proyecto tienes que armar toda la estructura html. No hagas esto. Esto lo hago simplemente para que el video sea más breve y sea más fácil de explicar. Bien, estoy usando emet.consopline. Así que puedo usar estas abreviaturas de emet. Div.padre para que me genere un div con la clase padre. Y dentro un p. Tab. Y listo. Ahora voy a generar un texto dentro de p. Le voy a poner lorem 15 para que me genere un lorem de 15 palabras. Y listo. Lo guardo. Recargo por aquí. Perfecto. Aquí tengo mi texto en Chrome. Vamos a partir esto para poder ver el html mientras voy trabajando en el css. Vamos a darle dos filas. Vamos a dejar esto para acá. Ahí está. Entonces podemos siempre ver el html mientras vamos trabajando con el css. Yo tengo un plugin que se llama LiveStyle. Que conecta Sublime y Chrome. Y me permite ver el css en vivo. Sin necesidad de estar recargando la página. Eso es genial. Así que nos va a permitir trabajar mucho más rápido. Comencemos. Vamos a escoger el elemento padre. Le voy a dar un background. De css, un gris oscuro. Le voy a dar un width. De 300 píxeles. Le voy a dar un height. Una altura de 200 píxeles. Un poquito más grande. De 220 píxeles. Le voy a dar un margin. Para que esto se centre de 2 red auto. Con esto se separa un poco la parte superior. Y se centra a los lados. Y por último le voy a dar un text align center. Listo. Ese es el estilo del padre. Nada más. Ahora vamos al hijo. Queremos centrar el hijo. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacer esto. Padding top. 60 píxeles. Creo que es un poco más. 70 píxeles. 75. Yo creo que ahí. Y ya está centrado verticalmente. El problema con este método. Es que esto simplemente sirve para esta cantidad de texto. Con este tipo de fuente. Y con este tamaño de fuente. Si se cambia la fuente. Se cambia el tamaño. O se cambia el texto. Estás perdido. Por ejemplo. Vamos a cambiar el tamaño de fuente. Vamos a darle. 1.2 rem. Parecería que sigue centrado verticalmente. Pero es una ilusión óptica. Vamos a darle 1.4. Y ahí se nota claramente como ya no está centrado. No. Esto es tanteo. Esto es tantear y rezar. Rezar a ver si te sale. Así no se trabaja. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es darle un margin. 0 al párrafo. Porque el navegador me agrega un margen. Y ese margen que le agrega el navegador. Me va a molestar al momento de yo hacer el centrado vertical. Le voy a dar también un padding. De 0 en la vertical. Y .8 rem en la horizontal. Para que no esté pegado a los lados. O un rem. Ahí está. Mucho mejor. Listo. Ahora el detalle es como lo centro verticalmente. Ya quedó claro que no vale usar padding ni match. ¿Cómo hacemos? Hay dos métodos. El método más sencillo es usar la propiedad display. Al padre le doy display table. Y elijo. Le doy la propiedad display table cell. Estoy haciendo que estos elementos imiten el comportamiento de una tabla. Porque en las celdas de las tablas existe la propiedad vertical align. Que como su nombre lo dice permite alinear los contenidos de las tablas de forma o de las celdas de las tablas de forma vertical. Entonces le doy middle. Y listo. Ya se centró. No me creen. Vamos a probar con el font size. Font size. Dos rem. Así grandazo. Bueno, acá no se nota mucho. Por el tamaño va a salir 1.6. Y creo que ahí sí se nota. Miren, vamos a bajar. 1.4 1.3 1.2 1.8 1.2 1.7 1.1 Centrado verticalmente sin ningún problema. Es perfecto. No importa el tamaño del texto ni el tamaño de la fuente. Perfecto. Pero no siempre vas a poder usar esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto es tu elemento parece un night block? Así le des display table cell al hijo no va a pasar nada. Entonces no siempre puedes usar este tool. Cuando lo puedas usar, genial. Genial porque es muy sencillo. Pero no siempre lo vas a poder usar. Entonces viene el segundo método que es usando position. Usando position vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle position relativa al padre. Y al hijo le vamos a dar position absolute. Perfecto. ¿Para qué sirve position absolute? Para mover el elemento respecto a su elemento padre. Siempre y cuando el elemento padre tenga position relative. Si el elemento padre no tiene position relative, de nada sirve el position absolute en el hijo. Vamos a hacer ejemplos. Le voy a dar top 100 píxeles a padre. Perdón, al elemento hijo. Y miren cómo este elemento se ha movido desde arriba 100 píxeles. ¿Por qué? Porque dice top 100 píxeles. Es decir, desde arriba empújalo 100 píxeles. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle top. Obviamente top porque lo que queremos es manejar la vertical. Entonces top 50%. Algunos pensarán que con ponerle top 50% ya se lineó verticalmente. No. Y lo podemos ver aquí. Se ha empujado verticalmente un 50%. La pregunta sería 50% de quién. Del padre o del hijo. Obviamente 50% del padre. Es decir, el navegador ha calculado la mitad de la altura de este elemento. Y empujó el elemento hijo a la mitad de la altura. Digamos que si la mitad está aquí. Ahí recién comienza el elemento hijo. Entonces para que se alineen verticalmente yo tendría que calcular la mitad del elemento hijo. Que sería por acá. Y hacer que esté a la misma altura de la mitad del elemento padre. Geometría básica. Lo que vamos a hacer es mover el elemento hijo, el párrafo, hacia arriba la mitad de su altura. Con eso se van a alinear verticalmente los dos elementos. ¿Cómo se hace con la propiedad transform de CSS? Le damos transform, translate, y. Eso significa que vamos a mover el elemento en su eje y. Y le damos menos 50%. Y eso es todo. Con eso debe estar alineado. Ahora, ¿por qué no se alinea verticalmente? Porque necesitamos los prefijos propietarios. Entonces vamos a darle transform. Ahí está. Translate. Y. De menos 50%. Y como vemos, el texto se acaba de alinear verticalmente. Es genial. Y esto va a seguir valiendo sin importar el tamaño de fuente. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.4 1.6 Chiquitito. Y miren cómo funciona. Esto es perfecto. Entonces ya saben. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!